Muy bien, vamos a iniciar este video que probablemente va a tener varias partes porque el tema es bastante largo. Este ejercicio está enfocado a realizar los primeros cuatro pasos dentro de un ciclo contable normal de operaciones de una empresa, un ciclo contable anual. ¿Verdad? Claro, el ejercicio hay que aclarar está enfocado a un solo mes, ¿verdad? Que es septiembre del 2021. Sin embargo, lo que tratamos de hacer acá es simplificar en un periodo de un mes, que en todo caso tampoco son una operación diaria, sino que son operaciones un poco esporádicas en algunas fechas determinadas, porque no se trata de que el ejercicio sea exhaustivo, es decir, que tenga todos, todos los días registrados en algunas transacciones como realmente se da en la práctica, sino presentar de manera muy básica y muy elemental cuáles son esos cuatro pasos que nosotros tenemos que desarrollar esos primeros cuatro pasos que tenemos que desarrollar dentro de un ciclo contable de una empresa real. Entonces vamos a revisar así básicamente el planteamiento del ejercicio para dar algunos detalles de cómo lo vamos a desarrollar y lo primero que menciona es que el día septiembre 1 pues inicia sus operaciones esta empresa que se llama el Zapatón, S.A. y tenemos este listado de cuentas, ¿verdad? Siempre que iniciamos un periodo contable, pues obviamente los saldos con los cuales arrancamos. Si esa es la primera vez, es decir, si la empresa es nueva, entonces la fecha a la cual se eslabora ese balance inicial es la fecha en que arranca operaciones, que puede ser cualquier fecha dentro del año. Pero a partir ya de ese primer año de funcionamiento, normalmente esta operación se hace al primero de enero, ¿verdad? Todos los saldos quedan cerrados de un año para el otro y cuando reiniciamos el año, todos esos saldos deben volver a ser registrados porque las cuentas están a cero. La formalidad que existe en contabilidad que hay que cerrar un año para poder abrir el siguiente. Entonces ahí tenemos esos saldos que esta empresa tiene, tiene creadores comerciales, este Araiza DCB pues es la empresa a la cual le debemos ese dinero que son 12.500, en caja tenemos 2.500 dólares, hay un inventario de 25.000, el capital social pagado son 50.000 dólares, hay un edificio de oficinas por 75.000 dólares, hay un préstamo hipotecario con el Banco Cuscatlán que son 100.000 dólares, luego tenemos un edificio de, o sea, la parte del edificio que le corresponde a la sala de ventas tiene un valor de 25.000, también tenemos una cuenta corriente en el Banco Agrícola por 55.800 y hay documentos por pagar que son unas letras de cambio que suman un valor de 20.800. Con eso es lo que arrancamos y luego hay un listado de operaciones que se pueden ir dando, hay una venta, luego hay una remesa, hay abonos que nos hace este cliente, Freddy Gómez, tenemos también compras de mercadería, hay pago de salarios, pago de servicios de transporte, tenemos también el pago de una de las cuotas del banco del préstamo hipotecario que tenemos ahí, luego hay otra transacción aquí con el cliente, hay una rebaja, hacemos un abono a Araiza y luego quedamos debiendo un recibo de energía eléctrica. Y esas serían las transacciones que son más o menos como 10 u 11 transacciones que con las cuales vamos a trabajar. Lo primero que se debe hacer es el balance inicial, pero como no es el tema, el balance, ¿verdad? Por ahí pues les envié a la plataforma, en el caso de mis alumnos de contabilidad, pues les mandé a la plataforma el balance inicial con esos datos que tenemos ahí en pantalla en septiembre 1. Bueno, solamente lo vamos a proyectar para que veamos cómo se estructura, ¿verdad? Esto ya lo vimos en el tema del balance en general. Está clasificado, efectivo y equivalentes, caja, bancos, inventarios. Luego tenemos el total de activo corriente, luego el activo no corriente, que es el edificio, sumamos la parte de ventas con la de oficinas, se nos suman 100 mil, de tal manera que nos da un activo no corriente de 100 mil y el total de activo que serían 183 mil 300 dólares. Luego en el pasivo, pues aparecen dentro del rubro de cuentas y documentos por pagar, acreedores comerciales, documentos por pagar, que nos suman 33 mil 300. Luego el pasivo no corriente, tenemos estos préstamos a largo plazo, que son 100 mil dólares del préstamo hipotecario, ¿verdad? El total pasivo no corriente son 100 mil, y si sumamos el pasivo corriente más el no corriente, pues nos da un total pasivo de 133 mil 300, que sumado con el capital social pagado, que son 50 mil dólares, pues nos da 183 mil 300. Es importante que para la clase del día sábado, el sábado siguiente, sábado 18, ya este balance, pues obviamente lo van a tener hecho en un archivo de Excel. Todo lo que yo voy haciendo en el video, por favor, en el transcurso de la semana, vayan ustedes elaborándolo en ese archivo de Excel, porque probablemente el día sábado vamos a llegar a rematar el ejercicio. Si nosotros logramos salir con el video, podemos llegar hasta el balance de comprobación, pero lo más seguro es que esa parte del balance de comprobación, nosotros la hagamos ya dentro de la clase del próximo día, sábado 18. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora... Parece que el balance no estaba siendo proyectado, pero en todo caso, el balance está acá y usted lo puede ver en la plataforma, ya está esta misma imagen. No les envío el archivo de Excel porque lo importante es que ustedes lo desarrollen de tal manera que lo puedan practicar. Bien, vamos a volver a la parte del ejercicio y tenemos el planteamiento ya con el balance hecho, pues seguiríamos con todas las demás transacciones. Ahora, ¿qué es lo que el ejercicio nos pide? Aquí no logró salir la parte que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide un balance inicial, que ya lo explicamos, y de ahí, del balance inicial, nosotros debemos hacer la primera partida, que es la partida de apertura. Siempre que iniciamos un periodo, nosotros debemos hacer la partida de apertura, que normalmente tiene el número uno porque es la primera que se hace. Y ya tengo yo aquí los esqueletillos, ¿verdad?, de las partidas que vamos a hacer durante todo el ejercicio. También esto ya lo vimos, cómo elevar a las partidas de diario, ya lo vimos. Ya hicimos los respectivos análisis. Para efectos de este video, no voy a incluir los análisis por cuestión de tiempo, porque eso consumiría mucho tiempo, ¿verdad?, sino que así, de manera un poco en el mismo desarrollo de la partida, vamos a ir explicando algunas cosas. ¿Qué es la partida de apertura? La partida de apertura, lo que hacemos nosotros es, basándonos en el balance inicial, nosotros vamos a armar la partida cargando todos los elementos de activo y abonando los elementos de pasivo y patrimonio. Quiere decir que en esta primera partida, nosotros vamos a cargar la cuenta caja y dentro de la cuenta caja, pues tendríamos la subcuenta caja general, que la vamos a cargar con, según el ejercicio, la caja tiene un saldo original de 2.500 dólares. Entonces le ponemos acá 2.500 dólares. No es necesario que llenemos el parcial, porque solamente es una subcuenta. Luego sigue la cuenta bancos, y según el ejercicio, la cuenta bancos es el banco agrícola, que tiene 55.800. Banco agrícola, que es la 11.0201. Usted puede verificarlo en su catálogo, y ahí nos va a dar 55.800, según acabamos de ver. Vamos. Claro, esta información hay que sacarla del balance, pero el balance no lo tengo aquí a la mano, pero podemos ir sacando la información del mismo planteamiento, 55.800. Luego, después de la caja y bancos que están dentro del efectivo equivalentes, seguimos con la cuenta, veamos, según los datos, la cuenta que seguiría sería inventario, ¿verdad? Porque no hay documentos por cobrar, ni tampoco hay deudores comerciales. Veamos el esqueleto del balance, que ya se va llenando con la información que vamos poniendo allá. Pues seguimos con el inventario, que sería la 14.01. 14.0101, que es inventario propio, ¿verdad? Y el inventario propio, pues es de 25.000. Luego acá, después del inventario propio, pues según los datos tenemos el edificio, veamos el balance, sería propiedad plantilla equipo, edificios. Y creo que los edificios son el 15.04, no, 15.03 y debemos dividirlo en la oficina y la otra parte que es la sala de ventas, edificio de sala de ventas. Aquí sí vamos a usar el parcial, la columna de parcial, entonces tendríamos que de la oficina son 75.000 y de la sala de ventas 25.000. Entonces, 75.000 y 25.000. Y la suma de ambos valores nos daría el valor que le vamos a cargar al edificio, que serían 100.000 dólares, ¿verdad? Luego vemos acá que ya no tenemos más, de hecho ya no tenemos más activos corrientes, ya completamos todo el activo en el balance inicial. Repito, no es así como se hace, yo lo hice así, no sé por qué razón lo armé de esa manera, pero el balance ya tiene que estar hecho antes de hacer la partida, ¿verdad? Aquí se nos cruzaron los cables, pero por lo menos nos sirve de guía de cómo vamos a ir llenando la información. Seguimos con acreedores comerciales, sería la siguiente cuenta, que es la 2101, y dentro de los acreedores comerciales pues ponemos el primero, que es Araiza DCB, ¿verdad? Y en este caso, pues tenemos que Araiza DCB le debemos 12.500 dólares, ponemos en el haber, ¿verdad? Porque vamos a abonar las cuentas de pasivo, primero se abonan y después se cargan, y luego iríamos con el documento por cobrar, que creo que es la 2102, ¿verdad? Y dentro de la 2102 creo que es la 01, que son las letras de cambio, que según la información que tenemos acá, pues las letras de cambio son 20.800 dólares. 20.800 dólares. 20.800 dólares. Bueno, luego seguimos con el préstamo hipotecario, que en este caso sería, bueno, es hipotecario, entonces 24.02, y se lo debemos al banco Cuscatlán, que creo que es 24.0202, y le vamos a abonar, dice acá que el préstamo hipotecario es de 100.000 dólares. Abonado también. y terminamos con el capital social pagado y la 310101, que sería capital social común. Esto de común, pues tiene que ver con una clasificación que el código de comercio, que eso lo vamos a ver en la siguiente asignatura del sistema contable, ahí vamos a explicar que hay acciones comunes y hay acciones preferidas, referidas, ¿verdad? Eso lo vamos a ver después. Por el momento nos vamos a conformar con saber que esa es la cuenta que vamos a usar. Y son 50.000 dólares. Y pues acá la cuadratura, pues debemos hacerla manualmente, a ver si nos cuadra la suma del debe con la suma del haber. Vamos a ver, yo aquí había hecho un... aquí había hecho unos cálculos aparte y sí vemos de que las cantidades nos dan igual, ¿no? 183.300 dólares. Entonces, con esto ya armamos la partida y vamos a ponerle el concepto acá. Apertura de la contabilidad contabilidad de la empresa El Zapatón. El Zapatón S.A. según balance de esta fecha. Cuando la empresa es totalmente nueva, jóvenes, este concepto es mucho más largo porque se tiene que especificar el número de la escritura de constitución de la empresa, que en donde, cuando fue inscrita, en fin, toda la información pertinente a la apertura de una empresa cuando es nueva es bastante, ¿cómo se llama? Bastante, podríamos decir, detallada esa información. Debemos poner mucha información en ese concepto. En este caso, como es un ejemplo sencillo, entonces lo dejamos de esta manera, ¿no? Apertura de la contabilidad de la empresa El Zapatón. O sea, según balance de esta fecha. Ahora, debemos, ojo con esto, claro, usted lo puede hacer como le salga más práctico porque en todo caso yo le voy a dejar un ejercicio parecido a este, probablemente sea para el laboratorio o para el parcial, en el cual, pues usted va a hacerlo obviamente en Excel y ahí usted va a decidir la manera que lo hace, pero yo siempre sugiero que la mayorización se vaya haciendo a la par, ¿verdad? Se hace la partida y luego se mayoriza. No hay que hacer eso que hacen algunos que hacen todas las partidas y luego quieren mayorizar. En todo caso, en la práctica, la mayorización no se hace de manera manual. Usted lo que hace manualmente son las partidas, eso es lo que usted va a digitar en el sistema y el sistema ya está diseñado para que automáticamente se vaya mayorizando toda la información. Eso es un ahorro de tiempo ya en sistemas computarizados. ahora veamos nuestra mayorización ya está arrancada la mayorización. Aquí va sacando los totales pero esto claro, usted lo puede hacer con una suma, ¿verdad? Y conforme usted lo vaya actualizando el registro le va a ir cambiando los totales, ¿verdad? Aquí solo tenemos el primer registro que son los 2.500 de caja, bancos tiene 55.800, inventario 25.000, edificios 100.000, acreedores comerciales le hemos abonado 12.500, documentos por pagar son 20.800, préstamos hipotecarios son 100.000 y capital social pagado son 50.000, que es hasta lo que hemos llegado en este momento con la primera partida. Volvemos al libro mayor, ¿verdad? Y vamos a hacer la partida número 2. Repito, no vamos a hacer los análisis, los análisis no los vamos a desarrollar por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero sí vamos a ir armando las partidas y vamos a ir explicando algunas cositas. Vamos con los datos para saber qué es lo que vamos a hacer en septiembre 2. Dice que en septiembre 2 se vende mercadería al crédito a Freddy Gómez por un valor de 21.600 dólares más IVA, 21.600 dólares más IVA y según comprobante de crédito fiscal número 450. permítame que vamos a hacer por acá una anotación para ir referenciando luego el ejercicio. Entonces tenemos acá una venta al crédito dice Freddy Gómez por 21.600 más IVA según el comprobante de crédito fiscal número 450. Toda esa información es importante para armar la partida. Como no vamos a hacer análisis entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Cuando nosotros hacemos una venta al crédito vamos a hacer algo por acá para que nos vaya quedando el encabezado acá primero decimos que generalmente cuando se hace una venta como es al crédito entonces nosotros tenemos que cargar la cuenta 1201 que es deudores comerciales ¿verdad? Y se supone que el cliente ya está registrado que es el primero se llama Freddy Gómez y no le vamos a poner ahorita ninguna cantidad ¿verdad? Le vamos a poner solo la codificación y las cuentas y luego vamos a hacer los calces. Ese sería el cargo que tenemos que hacer. Pero ¿qué vamos a abonar? Bueno vamos a abonar la venta pero también vamos a abonar el débito fiscal y por cuestión de código siempre va primero el débito fiscal y vamos a ver dice que es la 2202 acá nos ha quedado cortado por una razón de formato y ahí está iba por ventas con comprobante de crédito fiscal por favor no me vaya a recortar nombres de cuentas tenemos que respetar el nombre tal cual está en el catálogo porque a veces por cuestiones de espacio nosotros hacemos usamos abreviaturas y si las abreviaturas no están si usted tiene en el sistema en el catálogo una cuenta con abreviaturas cosas que no sugiero no recomiendo verdad que usen abreviaturas en los catálogos pero si usted así lo tiene ni modo así se va a ir a la hora de que usted va a digitar en el sistema pero de lo contrario hay que respetar el nombre completo de las cuentas aunque nos lleve más espacio como en ese caso hemos puesto el espacio ahí la cuenta que vamos a abonar también recuerde la regla las ventas siempre se abonan y el el IVA también se abona porque es la igual que la cuenta que la originó y es una venta al crédito entonces cuando es al crédito es la 51 0102 para darle esta sangría a las cuentas ya le expliqué en una de las clases cómo se hace para se da formato de celda alineación y le da sangría izquierda de unos 4 o 5 espacios ya con la partida armada vamos a proceder a los valores dice que es 21.600 dólares de venta eso va abonado entonces lo vamos a abonar primero 21.600 luego vamos a aplicar el IVA que el IVA sería también abonado y sería el 13% entonces aquí decimos igual la venta por 0.13 son 2.808 por lo tanto a deudores comerciales yo le voy a cargar la suma de ambos valores porque el cliente me tiene que pagar todo ¿verdad? el valor de la venta propiamente dicho más el IVA que yo le he calculado entonces serían 24.408 dólares el total de la deuda que en este caso el señor Freddy Gómez ha contraído con nosotros y en el concepto pues ponemos venta al crédito según el comprobante de crédito fiscal número 450 y pues nos equivocamos y ese sería el concepto de la partida número 2 que ya hicimos en el ejercicio que pusimos de ejemplo anteriormente ya hicimos varias operaciones de ventas de hecho en el laboratorio que me entregaron el parcial perdón la parte del parcial que me entregaron pues también se trataba de eso esto se lleva a la mayorización ¿verdad? esa partida hay que mayorizarla y en la mayorización pues ya podemos observar que por un lado aparece ya deudores comerciales ya lo tenemos aquí lo vamos a ir agregando al final de la última cuenta aquí están todas las cuentas que van a ir apareciendo porque yo ya las tengo preparadas entonces deudores comerciales ya le cargamos los 24.408 el débito fiscal ya tiene los 2.808 abonados y las ventas tiene 21.600 dólares abonados ¿verdad? entonces vamos a otra vez a las partidas y vamos a ver la partida número 3 y veamos los datos ¿verdad? es el día de septiembre 5 recuerde que las fechas en este caso no van así en rigor de fecha tras fecha sino que van salteadas como diríamos en Buen Salvador se remesan 2.000 dólares al Banco Agrícola vamos a remesar 2.000 dólares al Banco Agrícola y para eso pues vamos a hacer la partida que es una partida la más sencilla de todas les decía yo en algún momento es la más sencilla de hacer siguiendo el principio del cargo y el abono nosotros sabemos la teoría del cargo y el abono o el principio de la partida doble nos dice que en este caso tendríamos que cargar bancos ¿verdad? hay que cargarlos porque va a recibir el dinero ¿y cómo es el Banco Agrícola? pues el código del Banco Agrícola es el 11.0201 ¿y con cuánto lo vamos a cargar? bueno lo vamos a cargar con 2.000 dólares ¿y de dónde va a salir el dinero? de la caja y de la caja general porque la caja chica no sirve para eso la caja chica es para pagar esos gastos menores que se hacen a veces cuando por ejemplo se compra rinzo se compra se paga algún algún gasto pequeño ¿no? se compra café se compra un garrafón de agua gastitos normales que se dan en las oficinas que son bastante pequeños ¿verdad? para eso es la caja chica y la caja general solo sirve como un mecanismo de resguardo del dinero que va cayendo diariamente por ventas u otro tipo de ingresos que la empresa pueda tener y que en todo caso van a ser remesados al banco el mismo día dice como norma de control interno o a más tardar el día siguiente entonces vamos a poner acá remesa de este día ¿no? remesa de este día y si nos vamos a mayorización pues ya vemos que en la mayorización nosotros tenemos ya abonados los dos mil dólares de caja de hecho ya actualizo aquí el saldo caja solo tiene quinientos pesos porque tenía dos mil quinientos y se remesaron dos mil y el banco que teníamos cincuenta y cinco mil ochocientos dólares con esos dos mil dólares que acabamos de remesar pues llega ya a cincuenta y siete mil ochocientos dólares de hecho en una situación real el saldo de cada una de las cuentas tiene que irse actualizando después de cada operación no podemos esperar hasta que al final del mes o al final del año empecemos a sacar esa información porque una de las características que tiene la información financiera es que es oportuna y eso significa que la información debe estar disponible en cualquier momento que yo la necesite en tiempo real como diríamos actualmente bien volvemos aquí a las partidas recuerde que si tiene duda pues lo que o sea no duda si no quiere usted hacer el 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 trabajo así en una ya en el en el en el archivo de Excel pues usted lo que puede hacer es ir pausando el video o hacer una captura de pantalla para poder ir usando la captura como referencia para ir armando su partida bien vamos a la partida cuatro que sería del día nueve de septiembre aquí tenemos el nueve de septiembre dice que el señor Freddy Gómez nos cancela el cincuenta por ciento de la deuda Freddy Gómez que es el cliente nos cancela el cincuenta por ciento de la deuda contraída en mi dije ahí pero aquí es contraída el verdad el día dos recuerde que el día dos le vendimos a este señor Gómez veintiún mil seiscientos dólares y eso es lo que nos está pagando la mitad o sea el cincuenta por ciento de eso a través de un cheque el cheque también es importante que lo anotemos cheque número tres mil cuatrocientos setenta y ocho del banco azul así nos está pagando don Freddy ahora cómo vamos a hacer esta operación recuerde primero hay que hacer primero hay que hacer como el esqueleto de la de la operación para que no nos no nos cueste y primero pensemos bueno quién va a recibir ese dinero si bien es cierto es un cheque pero yo les explicaba en una clase que cuando nos pagan con cheque no es que nosotros le decimos al cliente ah mire vaya a pagar al banco sino que el cheque primero entra a caja y luego a través de la remesa llega al banco ahora en la actualidad ya con la con la tecnología el cheque va a desaparecer va a llegar un momento en que los cheques ya no van a existir de hecho ya los empleados de las empresas ya no reciben su pago por cheque es rara la empresa que paga con cheque a menos que le vayan a retener algo al empleado o algo algún detalle especial le retienen a través de un cheque pero de lo contrario le pagan a través de una transferencia electrónica entonces pero aquí dice que el señor nos dio un cheque entonces vamos a cargar la 1101 que es la caja la 1101 que es la caja general y que cuenta vamos a abonar verdad la cuenta que vamos a abonar es la 2101 y la subcuenta sería la 2101 01 no ya me equivoqué aquí no es 1201 porque es cliente es 1201 que es el señor Freddy Gómez ya me había equivocado de cuenta ahora cuánto nos está abonando don Freddy y aquí vamos a relacionar los registros a mí me va a abonar él dice que el 50% de la deuda original cuánto nos debe originalmente es esto esto es lo que nos debe por por el 50% entonces él nos va a pagar 12204 que es el 50% de 24408 y así mismo nos va a abonar le vamos a abonar nosotros a su cuenta ahora hay una pregunta bastante común de mis alumnos con respecto a esto de los abonos que hacen los clientes o los abonos que nosotros le hacemos a los proveedores y me decía un alumno bueno y entonces me decía él ahí en el abono no no se afecta el débito fiscal no el débito fiscal solamente se va a afectar cuando haya una rebaja o haya una devolución en la cual la venta se está como de alguna manera anulando al menos parcialmente es una rebaja una devolución sobre venta es una anulación de la venta original no totalmente pero si en parte se está anulando cierta parte de ese valor por lo tanto solo ahí es donde vamos a utilizar el débito fiscal en este caso como nos está pagando la deuda ya no tiene nada que ver con el débito fiscal registrado originalmente eso ya está registrado aquí estamos registrando el pago que nos está haciendo este señor Freddy Gómez entonces ponemos aquí en el concepto abono recibido no abono del 50% de la deuda mediante cheque aquí hay que anotar el cheque el cheque número 3478 del banco azul porque debe quedar registrado el número de cheque porque este cheque el cajero lo va a mandar a remesar y luego en una auditoría bueno vamos a ver allá el registro del cajero que pasó lo remesó no lo remesó veamos si está ahí de hecho hay que sacarle una copia al cheque para que quede evidencia de que el cheque existió porque hay casos jóvenes donde hay pagos fantasmas que aparentemente nos pagaron el cheque y el cheque se cobró pues sí pero no aparece por ningún lado la imagen del cheque entonces puede haber algún otro tipo de movimiento sospechoso que se pueda estar haciendo entonces debe quedar una copia del cheque anexada al registro y todo lo demás para que cuando el auditor venga a revisar diga bueno el cajero tiene cabal el cheque el número del cheque y en la contabilidad pues está registrado y está referenciado el número del cheque todo 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 lo que usted registre tiene que referenciarlo con la numeración de los documentos que se generaron de esa transacción llámese cheques comprobantes de crédito fiscal órdenes de compra cualquier documento que a usted le dé quede como evidencia de que la transacción se dio y que se dio como usted dice que se dio porque eso es también importante no solo el hecho que la transacción se haya dado sino que se dio como usted está diciendo ahí que se dio a eso se le llama trazabilidad de la información la información debe ser trazable es decir poder a través de un rastro ver de dónde viene la transacción y hacia dónde fue veamos la mayorización en este caso la caja vuelve a recibir plata ¿verdad? aquí tenemos la caja recibió 12.204 dólares con lo cual pues ya llegó a 12.704 acuérdense que había quedado con 500 pesos ya cambió el saldo porque ya lo ya le recibió más dinero y por su lado el deudor comercial que es el señor Freddy lo tenemos acá ya no nos debe 24.408 sino que nos debe 12.204 o sea la mitad ¿verdad? pagó la mitad y debe la mitad vamos ahora a la partida número 5 y la partida número 5 que sería de la fecha septiembre 11 dice se compra mercadería al crédito a Paraisa ¿no? dice que le estamos comprando 8.900 dólares masiva según comprobante de crédito fiscal número 487 muy bien vamos ahora a ver la partida como la vamos a armar como es una compra nosotros sabemos que lo primero que tenemos que poner es el IVA vamos a armar el esqueleto de la partida como les dije al principio vamos a cargar primero crédito fiscal luego vamos a cargar perdón es 130201 iba por compras internas de bienes porque es mercadería la que estamos comprando luego cargaríamos la cuenta compras que es la 4201 la 420102 creo yo que es compras al crédito esas dos irían cargadas recuerde por regla las compras siempre se cargan y el crédito fiscal va de la misma manera que la cuenta que la origina que en este caso es la compra y vamos a abonar ahora sí la 2101 que es acreedores comerciales y la subcuenta la 210101 que es Araiza entonces vamos a comenzar con la compra la compra es la que origina todo y dice que la compra es de 8900 dólares y el crédito fiscal que sería igual al 13% de 8900 dólares por el 13% eso sería 1157 dólares de IVA y por lo tanto lo que nosotros le vamos a quedar debiendo a Araiza aparte de lo que ya le debemos ¿verdad? porque ya existe en el registro inicial ya existe Araiza es la suma la suma de la compra más el IVA compra más IVA me da 10.057 dólares ese sería el valor que yo le abonaría a acreedores comerciales en este caso a Araiza y que yo le voy a quedar debiendo entonces el concepto sería compra de mercadería al crédito según comprobante de crédito fiscal 486 y ya quedaría referenciada la partida porque es importante el concepto porque cuando ya usted usted mismo le puede pasar y eso creo que se lo mencioné en la última clase que pasado unos días unas semanas de que usted hizo este registro y usted lo vuelve a ver ya no se acuerda como por qué razón lo hizo de esa manera eso pasa porque como es tanta la información que a veces se está registrando al día a diario hay transacciones parecidas hay transacciones gemelas eso genera un gran problema las transacciones gemelas ¿cuáles son esas transacciones gemelas? por ejemplo usted paga todos los meses tiene que pagar una cuota de una prima de un seguro por ejemplo y siempre son 50 dólares 50 dólares entonces esa partida se repite tantas veces que usted ya no sabe cuál es cuál sino que usted no sabe cómo decirle a qué mes corresponde cada pago a veces los pagos los hace chachos es decir se atrasó y pagó dos meses de un solo entonces verificar esos pagos gemelos o esos valores gemelos que aparecen o clones le podríamos llamar también porque son iguales pero son de diferentes periodos a veces complicados sobre todo cuando uno está haciendo auditoría ahora bien veamos la mayorización cómo nos queda ya el crédito fiscal pues ya empezó a surgir aquí lo tenemos 1.157 dólares luego tenemos las compras que también no estaban ya están aquí 8.900 y tenemos acreedores comerciales acá con los 10.057 sumado a los 12.500 que ya tenemos de deuda con Araiza ¿verdad? porque lo traemos ya desde el principio ya venimos con deuda hoy ya la deuda nos creció y ahora son 22.557 dólares en la clase en la clase en la clase del sábado les voy a explicar cómo armar esto de las T para que les funcione con fórmula ¿verdad? les voy a explicar eso para que no haya dudas sobre cómo armarlo ¿verdad? porque aparentemente bueno cómo se hacen esas T lleva su 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 trabajito pero con fórmula uno puede determinar si el saldo es deudor o es acreedor esa es la idea porque las sumas lo podemos hacer fácilmente cualquiera de ustedes pero saber si el saldo va aquí o va aquí eso requiere una fórmula especial bueno vamos a volver a las partidas y para la partida C que es del 15 nos vamos a ir a los datos ¿verdad? dice que por medio de cheques número eh cheques número 102 al 105 eh se pagan salarios eh dice correspondientes a la primera quincena dos mil quinientos para el personal de ventas y mil ochocientos cincuenta para el personal de oficina en esto siempre hago la aclaración de que por cuestiones prácticas y de tiempo nosotros los pagos de salario los estamos haciendo eh de una manera básica y elemental sin aplicar descuentos no estamos aplicando descuentos de seguro ni AFP ni otras cosas porque eso ya implicaría un tema especial que se llamaría planillas de salario entonces y eso ya no es no entra dentro de lo que estamos hablando o lo que estamos viendo ¿verdad? por esa razón lo hacemos así no es que así sea en la realidad sino que en la realidad hay que considerar un montón de cosas ¿no? pero bueno hagámoslo así como está planteado los salarios si bien es cierto son servicios pero no llevan IVA ¿verdad? no llevan IVA porque la ley misma lo determina los salarios están exentos de IVA porque no tienen o sea estamos hablando de ingresos para los trabajadores por lo tanto no podemos afectar a los trabajadores aunque en este caso que tendría que pagar el IVA es la empresa y no el trabajador ¿verdad? porque el trabajador es el que está prestando el servicio pero como tampoco el trabajador va a declarar ese dinero a nadie porque no tendría sentido entonces se dejó exentos los salarios comenzamos con los salarios de distribución que es la 4301 y los salarios si no me equivoco son la 430108 esto lo estoy haciendo de memoria sin embargo aquí está el catálogo ya que ustedes lo tienen también donde uno puede verificar si alguna cuenta que código lleva ¿no? entonces salarios ordinarios de distribución que sería la parte de venta son 2500 dólares y la otra sería los salarios de administración que es la 4302 recuerde que la regla dice que los gastos siempre se cargan siempre se cargan 4302 01 creo que es sueldos ordinarios y dice que para administración son 1850 y se pagan con cheque del no dice pero la única cuenta que nosotros tenemos es del banco agrícola ¿verdad? no hay otra cuenta de cheques que es la del banco agrícola con el cuscatlano que tenemos es deuda pero con el agrícola tenemos la cuenta entonces no hay otra opción que utilizar la 1102 que sería bancos y la 1102 01 que sería banco agrícola vamos a subir un poquito y por lo tanto la salida de los cheques que sería la suma de esto más esto perdón esto más esto serían 4350 y el concepto sería pago de salarios mediante cheques no no especifica cuántos de los cheques son para oficina y cuántos son para la sala de venta solo hace un conteo de hecho solo son uno dos cuatro cheques nada más ¿verdad? ¿verdad? y no es necesario mencionar el banco porque arriba dice banco agrícola ¿no? o sea también hay que tratar de no ser muy redundantes con los conceptos ¿no? los conceptos deben ser claros y deben ser concisos cuando decimos claros que no dé dudas y conciso quiere decir que la información vaya completa ¿verdad? que no vaya la información vaya o sea que falte algún dato y al haber la mayorización pues nosotros observamos que ya aparecen por acá los gastos de administración con su respectivo cargo el número de partida que es la seis y los gastos de distribución también con dos mil quinientos ¿verdad? veamos si es la partida seis ¿no? y el caso del banco ya tendría un saldo distinto porque banco ya aparece con cincuenta tres mil cuatrocientos cincuenta porque hay que restarle los cuatro mil trescientos cincuenta de los salarios muy bien vamos a la fecha diecisiete que sería esta pagamos servicio de transporte de mercadería comprada es bien importante porque dice mercadería comprada porque puede ser que paguemos transporte de mercadería vendida en ese caso sería distinto de la mercadería que compramos el día once el transporte se lo pagamos a ese señor Rafael López y son ciento ciento cincuenta dólares masivos según comprobante de crédito fiscal número ochenta y ocho y otra cosa bien importante que le vamos a retener el diez por ciento en concepto de impuesto sobre la renta y el cheque se paga con un cheque el cheque número ciento seis del banco agrícola esta partida lleva varias información importante por un lado está el valor del transporte que son ciento cincuenta dólares el IVA que le vamos a aplicar y la retención del impuesto sobre la renta esto necesitaría realmente ver el análisis pero como dije al principio eso lo vamos a obviar por cuestiones de tiempo ahora lo primero que hay que hacer es el IVA vamos a armar la partida es el IVA porque el IVA casi siempre va primero cuando compramos o cuando pagamos cualquier cosa siempre va primero y sería trece cero dos cero dos IVA por compras internas de servicios luego iría el gasto porque en este caso es un gasto y como es sobre mercadería comprada y por eso les decía que hay que tomar en cuenta ese dato entonces si fuera mercadería vendida iría a gastos de distribución pero como es mercadería comprada entonces tenemos que cargárselo a gastos de compra y dentro de gastos de compra la subcuenta creo que es la 1 que se llama transporte ¿no? esos serían los dos cargos que había que hacer los gastos siempre se cargan y el crédito fiscal que se registra de la misma manera que la cuenta que lo originó entonces tenemos acá que vamos ahora al abono que sería obviamente el cheque que bancos y como es del banco agrícola pues iría el código 11.0201 pero también nos habla de una retención y las retenciones que nosotros hacemos son pasivos ¿verdad? nosotros le retenemos en este caso al señor transportista le hacemos la retención pero luego nosotros tendríamos que pagarle esa retención a Hacienda a través de la declaración que vamos a hacer de pago a cuenta y retención al final del mes entonces yo tengo duda ahorita con respecto a qué cuenta voy a usar me voy a ir al catálogo y acá aparece quiero ver la cuenta se llama retenciones y percepciones que es la 2203 y la subcuenta es la 220301 entonces me voy a la partida ponemos 2203 y 220301 impuestos sobre la renta entonces cargamos el crédito fiscal cargamos el gasto de compra abonamos el banco y abonamos las retenciones y percepciones comenzamos con el gasto que es lo que origina todo entonces el gasto son dice 150 pesos eso es lo que le vamos a pagar neto de IVA o sea sin IVA serían 150 ahora el crédito fiscal sería esto por 0.13 o por el 13% como le salga más práctico serían 1950 eso sería el valor del IVA ahora la percepción saquemos la retención primero es el 10% pero hay que tener cuidado porque cuando se va a retener renta usted debe calcularlo sobre el valor neto de la transacción y no así por el valor total entonces en este caso yo le voy a sacar el 10% a 150 pero punto uno son 15 dólares de retención por lo tanto cuánto le voy a dar de cuánto va a ser el cheque el cheque va a ser fíjese bien los 150 dólares del pago del transporte más el crédito fiscal menos la retención ojo los 150 dólares más el IVA menos la retención y eso me da 154.50 eso es lo que yo le haría por ese valor le haría el cheque el crédito fiscal pues el transportista tendrá que que pagarlo por su cuenta porque si le estamos emitiendo un comprobante de crédito fiscal quiere decir que es contribuyente y la retención nosotros la vamos a pagar a través de un documento que se llama declaración de pago a cuenta y retenciones que se tiene que hacer mensualmente y al final del año nosotros vamos a mandar el F910 que es el documento nosotros ponemos la lista de todas las personas a quienes les hemos hecho pagos y las respectivas retenciones que les hemos hecho en el año y obviamente le vamos a dar una constancia al señor López para que él pueda justificar ante Hacienda que le hicieron o que le hicimos nosotros esa retención entonces acá el concepto sería pago efectuado al señor porque el señor no se menciona ahí arriba ponemos el nombre de la persona y ponemos el cheque cheque 106 según ponemos el número del comprobante también y luego le ponemos el hecho de que se le retiene el 10% de impuesto sobre la red toda esa información tiene que ir en el concepto para que no haya duda de por qué razón se ha hecho y cuáles todos los detalles de la transacción el número del cheque el número del comprobante y el hecho que le estamos descontando el 10% y el nombre de la persona porque no aparece en la partida si el nombre de este señor apareciera en la partida pues obviamente no habría necesidad de mencionarlo en el concepto entonces esa sería la partida 7 y vemos la mayorización por un lado bueno son varias cosas que hay que ver primero hay que ver el crédito fiscal que está acá aquí están los 19.50 de crédito fiscal luego hay que ver el gasto gasto de compra aquí están los 150 dólares del transporte vemos también retenciones y percepciones que ya le abonamos los 15 dólares y también el caso del banco que se le descargan 154.50 que es el valor del cheque y ahí está en su saldo actualizado bien vamos a la partida número 8 partida número 8 vamos a ver los datos primero estamos en septiembre 21 y dice en septiembre 21 mediante cheque número 107 del banco agrícola pagamos cuotas sobre préstamo hipotecario al banco Cuscatlán por un valor de 6.475 punto 25 de los cuales 975 punto 25 corresponden a los intereses de vengados y a la fecha y el resto se abona capital de este parece que les puse un les puse un ejercicio en el laboratorio en el parcial perdón y como que había muchas dudas vamos a aclarar algunas cosas de cómo se debe registrar el pago de una cuota recuerde que hay un préstamo hipotecario que tenemos con el banco Cuscatlán ya está registrado anteriormente luego sacamos acá bueno que la cuota es 6.475 punto 25 que los intereses son eh 975 y que el resto se va a hacer abono a capital ¿no? vamos a antes de irnos a la partida eh vamos a aclarar algo con respecto a esto del pago de cuotas las cuotas se calculan eh con base a algo que se llama amortización y eh la amortización implica que cada vez que una persona paga una cuota eh cada vez que una persona paga una cuota de esa cuota como la cuota es fija una parte son los intereses que ha devengado el crédito y la otra parte es lo que se le va a abonar al capital o sea lo que se le va a deducir o a restar del saldo pendiente entonces eh en este caso vamos a hacer un cálculo acá bueno lo vamos a hacer quizás mejor de otra manera nos vamos a ir a la partida y acá aquí aparte de la partida número 8 vamos a hacer un cálculo primero vamos a vamos a bueno veamos eh la cuota que estamos pagando según los datos es seis mil cuatrocientos setenta y cinco punto veinticinco de esto eh los intereses que ha generado el préstamo en ese último mes porque son los intereses del último mes después del que pagamos la cuota del mes pasado en este caso sería en agosto dice que son novecientos setenta y cinco punto veinticinco quiere decir que el abono a capital o lo que le vamos lo que le van a restar al valor de la deuda es la diferencia de ambos valores o sea esto menos esto H setenta y seis menos H setenta y siete o sea cinco mil quinientos dólares ese sería el valor que nos abonarían al capital entonces ya con esa información nosotros decimos bueno se paga la cuota primeramente vamos nosotros a a cargar por cuestión de código primero vamos a cargar el valor del préstamo préstamo hipotecario sabemos que le debemos al banco Cuscatlán primero tenemos que cargar lo que le vamos a poner al lo que nos va a abonar el banco nos va a cargar más bien el banco porque el banco carga en este caso más bien abona el banco nos va a abonar cinco mil quinientos lo ponemos de una vez el abono a capital se le carga a préstamos nosotros cargamos pero ellos abonan allá luego los intereses son gastos en este caso gastos financieros y 440101 ahí vamos a cargarle los intereses que son 975.25 y el total de ambas cosas es el pago de la cuota que en este caso comes con un cheque del banco agrícola entonces vamos a abonar banco agrícola con el total ¿verdad? que sería este más este o sea la cuota ¿no? entonces cargamos la parte que va abono a capital se carga primero al préstamo luego cargamos los intereses a gastos financieros y por último abonamos la cuenta bancos con el cheque que estamos emitiendo y luego acá ponemos pues pago pago de cuota mediante cheque el cheque es 107 y no necesitamos ponerle más información porque no nos da tasa de interés ni nada se supone que esto ya está calculado de acuerdo a la tabla de amortización que es como se llama el mecanismo a través del cual se establece cuál es la cuota que va a recibir un banco o cualquier institución financiera dependiendo del plazo y la tasa de interés que estemos aplicando esto es de matemáticas financieras que no sé si lo vieron pero si no pues ahí lo tenemos vamos ahora a la partida número 9 verdad el video está quedando un poco largo pero entonces ahí la sugerencia pues es partirlo para verlo primero vemos una parte y luego después vemos otra dependiendo de cómo vayamos nosotros avanzando con la información vamos a la partida 9 que sería del día septiembre 24 al cliente Freddy Gómez cliente Freddy Gómez dice acá que le se le concede una rebaja del 15% sobre su deuda actual deuda actual deuda actual por pronto pago ¿verdad? y acuerde que ya nos pagó la mitad entonces por ese pronto pago nosotros le vamos a conceder esa rebaja del 15% y le emitimos una nota de crédito que es la nota de crédito número 2 igual para este ejercicio necesitamos considerar información anterior o información que ya está mayorizada pero antes vamos a armar la partida como es una rebaja sobre venta jóvenes significa que el débito fiscal que nosotros ya le habíamos asignado al cliente va a reducirse ahí sí se tiene que afectar el débito fiscal y obviamente pues es de ventas y va por ventas con comprobantes de crédito fiscal lo dejamos así por el momento no le ponemos cantidad luego vamos a buscar las rebajas ya tengo duda con la rebaja vamos a buscar rebajas sobre ventas esta la vamos a encontrar muy abajo 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 las rebajas sobre ventas que las tenemos por acá que es la 5102R y sería la 510202R porque es al crédito R y la 510202R sobre ventas al crédito recuerde que las rebajas sobre ventas siempre se cargan siempre se cargan y el débito pues va cargado también porque es la cuenta que lo origina es rebajas sobre ventas y que cuenta vamos a abonar bueno vamos a abonar la cuenta del cliente y el cliente nos va a deber menos entonces Freddy Gómez y aquí donde viene el que hay que tener cuidado como vamos a hacer para calcular nosotros tenemos que ver la mayorización primero y darnos cuenta que el señor Freddy Gómez ya no nos debe la misma cantidad original nos debe menos esto nos debe ahorita pero es importante que la mayorización vaya actualizada porque así puedo yo consultar los saldos aquí dice que el cliente me debe 12204 dólares todavía ahora no voy a amarrar la fórmula de la rebaja a la mayorización porque me va a dar una referencia circular verdad porque la misma información que yo traigo de la otra hoja viene a alimentar esta y por lo tanto no puede de esta alimentar la otra eso se llama referencia circular y eso es un error en Excel entonces voy a usar otra fuente para sacar este dato yo lo puedo poner manualmente pero siempre es bueno amarrar los datos ¿no? ¿cómo voy a calcular la rebaja? como yo tengo por allá arriba fíjense bien la deuda original de este cliente la tengo por ahí arriba 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 muy arriba acá yo podría sacarla de aquí que es la mitad pero a veces no necesariamente es la mitad entonces para evitar problemas lo voy a sacar de la deuda original esta es la deuda original ya tengo ahí la deuda original entre dos porque es la mitad ¿verdad? entonces lo voy a por 50% que es la mitad porque solamente la mitad debemos y a eso le voy a calcular el 15% que dice ahí la deuda original por el 50% y eso por el 15% que es la rebaja son 1830.60 ya con eso yo puedo calcular el débito que sería esto por el 0.13 ¿verdad? o el 13% ese sería el IVA permítame que aquí ya cometí un error sí ¿por qué está el error? porque yo estoy calculando la rebaja sobre el valor con todo el IVA y eso está incorrecto este valor no es el que yo necesito errores que usted puede cometer también este valor no es yo necesito el valor sin IVA y por lo tanto donde voy a referenciar no es del deudor comercial sino que de la venta de acá ahí está y ya me me actualiza el débito que sería 210.60 ¿para qué? si usted suma si usted suma acá hagamos la suma sumo esto más esto me da los 1830.60 que había calculado originalmente ¿verdad? entonces de eso se trata se tiene que sacar la rebaja se tiene que sacar sobre el valor sin IVA valor sin IVA y luego yo le voy a abonar a deudores comerciales la suma de esto de la rebaja más el débito fiscal que estoy anulando y ya me queda 1830.60 que es lo que yo andaba buscando ¿no? o sea la mitad de la deuda o sea el 15% de la mitad de la deuda quiere decir que si yo mayorizo acá me va a quedar el débito fiscal ya le cargué esto o sea es menos débito fiscal que el que yo había registrado originalmente y deudores comerciales pues también me debe me debe menos ¿verdad? aquí ya le cargué más bien le aboné 1830.60 porque eso no es que me lo haya pagado pero ya no me lo debe porque le estoy concediendo esa rebaja y por acá me aparece ya la cuenta rebaja sobre ventas con 1620 dólares que es el valor neto de la rebaja bien nos vamos a la partida 10 solamente nos quedan dos partidas la vamos a terminar para que el video quede completo y vamos a dejar para la sesión del próximo sábado vamos a dejar lo que es terminar con la mayorización y hacer el balance de comprobación pero para eso yo necesito que el sábado usted ya lleve todo esto que estamos viendo ya lo lleve en un archivo de Excel el balance inicial las partidas y la mayorización si la mayorización tiene problemas ahí lo vemos ese mismo día de la sesión presencial para ver en qué podemos nosotros ayudar para que usted lo haga vamos a ver acá el concepto que nos había quedado rebaja del 15% por pronto pago muy bien vamos con la partida 10 veamos qué dice el dato dice la partida 10 sería esta septiembre 26 efectuamos abono parcial a Araiza de CB por medio de cheque número 108 del banco agrícola por 12.500 mucho cuidado aquí es lo contrario de lo que vimos en la rebaja del señor Freddy Gómez ya vamos a ver por qué acá ese abono ya lleva todo incluido o sea no tenemos que desglosar IVA porque cuando nosotros hacemos abonos o nos hacen abonos a nosotros los valores van completos ¿no? entonces acá me faltó algo permítanme vamos a anotar esto primero el abono a Araiza es de 12.500 y se hace con cheque 108 del banco agrícola muy bien decía que se me había quedado algo que es la nota de crédito ¿verdad? nota de crédito nota de crédito sería la nota de crédito dice que la número 12 eso hay que ponerlo también porque es la referencia vamos ahora a la partida 10 como le estamos abonando a este señor a esta empresa vamos a cargarle para poder disminuir la deuda y ponemos la subcuenta y le estamos abonando con un cheque del banco agrícola y aquí pues no desglosamos nada de valor neto ni nada sino que ponemos el valor completo que son 12.500 cargamos 12.500 y abonamos 12.500 y acá nos quedaría en el concepto pues abono efectuado mediante cheque número 108 nos tenemos que especificar el banco porque ya sabemos que es el agrícola ahora en la mayorización nosotros mayorizamos y vamos a ver que a creadores comerciales nos queda acá acá lo tenemos casi al principio nos queda creadores comerciales ya con el saldo rebajado a 10.057 prácticamente le pagamos la deuda que ya traíamos del año pasado del mes pasado que eran 12.500 entonces nos queda solo la deuda nueva y en el caso del banco pues igual ya reduce su saldo ya nos quedan 34.320.25 de saldo entonces la cuenta de bancos es una de las que más movimiento tiene junto con el crédito fiscal que también se mueve bastante la cuenta de crédito fiscal es bastante se mueve mucho por cuestiones de que se compra bastante y no solamente es compra sino que también hay gastos como este que sigue que es el último vamos a ver que dice el último septiembre 30 quedamos debiendo comprobante de crédito fiscal o sea según el comprobante de crédito fiscal número 450 a la compañía CAES 1250 masiva o sea obviamente de energía eléctrica y el gasto se reparte 60 40 lo cual significa que 60 por ciento va para ventas y el 40 por ciento va para oficina algunos usan la palabra y bueno correcto porque si no puede dar confusión en este caso es un adverbio de modo que sirve para evitar dudas respectivamente eso significa que 60 el primero va para el primero que se menciona y el segundo va para el segundo dato que se menciona entonces 60 40 entre ventas y oficinas respectivamente para que no haya duda de que es 60 para uno para el primero y 40 para el segundo vamos a armar la partida primero primero vamos a cargar el IVA y en este caso sería IVA por compras internas de servicios entonces sería 13.0202 luego la energía como va repartida entonces una parte va para el departamento de ventas y la otra va para el departamento de oficina pero aquí tengo duda yo con qué código para la energía eléctrica entonces me voy al catálogo y aquí lo busco gastos de distribución y busco servicio de energía y el servicio de energía está por acá que es la 15 430115 430115 y la otra parte va a ir para las para oficina que sería administración igual lo busco en el catálogo cambian los códigos para administración porque gastos de distribución empieza con comisiones publicidad que no existen gastos de administración entonces acá la energía estaría en un código más bajo que sería la 08 4302 4308 servicio de energía recuerde que van cargados porque son como se llama son gastos y la regla dice que los gastos siempre se cargan ahora como dice que se queda debiendo no dice que estemos pagando entonces esto es bien común que quede debiendo o sea cerramos el mes y el recibo todavía no se ha pagado entonces vamos a abonar también una cuenta que la voy a buscar porque tengo dudas que es la cuenta acreedores varios acreedores varios que es la 2201 y CAES es la primera que aparece 2201 acreedores varios y 220101 que sería CAES entonces vamos a comenzar con los gastos primero dice que el recibo es por 1250 pero la distribución le va a tocar el 60% entonces acá yo voy a poner igual 1250 por 0.6 que es el 60% le da 750 y administración le toca el 40% que sería 1250 por 0.4 ya repartí el gasto ¿verdad? esto para administración y esto para sala de ver y el IVA sería por el total ¿no? 1250 por 0.3 son 162.50 quiere decir que en total yo le voy a quedar debiendo acá es fíjense bien le voy a quedar debiendo esto que es el gasto de administración más esto que es el gasto de distribución más el IVA la totalidad de las tres cosas que me darían 1412.50 entonces acá el concepto sería provisión ahí usamos la palabra provisión aunque no es adecuado quiero decirlo pero como así nos hemos acostumbrado lo vamos a usar provisión de servicio de energía aplicando 60% a ventas y 40% a oficina según comprobante de crédito fiscal número 450 y ahí tendríamos nuestro justificamos para que nos quede más bonito y ya tenemos la partida por la provisión de la energía y cuando mayorizamos pues buscamos acá los gastos ya está cargado aquí los 500 pesos a administración los 750 al gasto de distribución ya tenemos el crédito fiscal también con los 162.50 y el total abonado a acreedores varios entonces ya con esa información solo toca revisar que la mayorización esté completa porque a veces se nos puede haber escapado algún dato y con eso vamos a elaborar luego el balance de comprobación que solo haríamos el día sábado en la reunión presencial y para los que nos están siguiendo y que no son de este grupo pues igual llegaríamos hasta aquí y yo prepararía un video sobre el balance de comprobación ya resuelto pero eso sería para efectos del canal de youtube así que muchas gracias por todo algo largo pero logramos avanzar